Y como Él siempre es bueno, siempre debemos alabarlo porque es bueno, sin importar lo que vivamos, lo que pensemos, lo que sintamos, Él siempre es bueno, Él nunca deja de ser bueno. Vean que verdad, gracias a Dios porque Él es inmutable, Él es incambiable, no importa cómo nos sintamos, no importa lo que vivamos, como Él nunca cambia, como Él nunca deja de ser bueno, como Él nunca deja de ser quien es, incluyendo ahí todas sus perfecciones, sus atributos, siempre debemos alabarlo aquí porque es bueno. Y escuchen, Él no deja de ser bueno porque no demuestre su bondad hacia nosotros como pensamos que deba demostrarla. Y a veces esto nos tienta a pecar y a cuestionar su bondad perfecta y pecamos al no alabarlo.